Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del rapa del mes de octubre y vamos con el vídeo. Bueno, por una parte me he terminado de leer Circo, la truc del busque marchito de JJ Tapia Menéndez, Editorial Caligrama, Tapa Blanda, tiene 475 páginas, este lo leí porque me lo mandó el autor hace unos meses y se hizo una lectura conjunta del libro, la verdad es que la premisa estaba muy bien y es que era de una chica que se encuentra con su abuelo que es jefe de un circo por así decirlo y ve que todo lo que hay detrás de lo que es el circo no es tan cirquense como parece sino que hay muchísimas cosas ocultas y ella las irá descubriendo. Es un libro que lo que es la historia en sí, perdón, me ha gustado bastante, no bastante, tenía muy buena premisa con cosas ocultas, cosas del pasado que se iban descubriendo poco a poco y lo que es eso, la historia que me ha parecido que se ha desarrollado muy bien pero no he llegado a empatizar con los personajes quizás al estar escrito en castellano latino, en español latino, hay muchas expresiones o muchas formas de escribir que a mí me descuadraba y hacía como que se me partiera la lectura y no llegas a empatizar con los personajes ya que ni hablaban de mi misma manera ni actuaban de mi misma manera y es un libro que me ha costado por eso creo que le di tres estrellas de cinco por la premisa esa de que la historia está muy bien pero no me ha llegado también he leído acabando por fin una trilogía El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón de la trilogía del cementerio de los libros olvidados, lo he dicho bien que luego siempre me he leído una amiga porque no me sé los nombres de las sagas y de las trilogías pero esta vez lo he dicho bien, por fin he acabado una saga que hace unos meses que no acababa ninguna tenía muchísimas ganas, es un libro bastante tocho, creo que ronda las mil páginas o cerca 926 páginas, un buen tocho, es de editorial Bookhead y bueno quizás se nos cierra la historia yo he oído opiniones de esta trilogía que se pueden leer por separado pero yo no los recomendaría, yo recomendaría leerlos en orden ya que muchos personajes que aparecen en común y necesitas saber de dónde vienen es un libro que creo que cierra muy bien la trilogía como creo que ya comenté los personajes me han encantado pero sí que quizás al ser el libro más largo de todos se ha hecho un poquito pesado ya que ya tenía ganas de acabar la historia pero bueno como siempre sigue todo muy en la onda y me ha encantado también en una lectura conjunta he leído la verdad sobre el caso Harry Kebel de Joel Dicker editorial Bolsillo, creo que tiene una segunda parte, no estoy muy segura, me tengo que informar si lo sabéis dejádmelo aquí en la cajita en los comentarios nos cuenta la historia sobre un escritor que descubre que su mentor parece que ha asesinado a una chica hace 33 años y que la ha descubierto un poquito si esto es verdad o no tiene muy buena trama pese a ser bastante largos, casi 800 páginas se lee en un nada ya que además hay capítulos muy muy cortos y es un libro que te mantiene en vilo hasta prácticamente el final de él bueno en los dos últimos libros que he leído en físico han sido dos de escapebook que es muerte la mansión y en las garras de la mafia son dos de escapebook, son muy finitos pero la verdad es que me ha parecido excesivamente complicado el método que usan de combinación de iniciales de letras sí que se puede leer sin las pistas pero es una historia con la que no conectas si no me han gustado estos tipos de juegos y bueno otros dos libros que he leído ha sido en digital tenemos el misionero de Nueva Guinea de José Vicente Alfaro que nos cuenta la historia de un misionero que va a Nueva Guinea en la época en la que todavía se está recién conquistando y nos contará toda la historia de todas las actividades que pasa allí para intentar conquistar a los nativos es un libro que me ha gustado bastante además se hace súper corto y ves como lo pasaban realmente los misioneros en aquella época y por último de este mes también me he leído No todos buscamos una media naranja de Amanda Sam que es un libro en el que nos cuenta la historia de un boxeador que es gay y toda su historia de amor junto con su amiga y diversos personajes alrededor de él nos habla de una sociedad en la que todavía hay ciertas profesiones que no aceptan y cómo se prevé la lucha contra ello es un libro que me ha encantado se hace súper corto además yo que no suelo leer romántica pura y dura por así decirlo es un libro que me ha hecho pasar muy buenos momentos muchas risas también me ha hecho pasar malos momentos y lo recomiendo totalmente y bueno hasta aquí la segunda parte de la paz del mes de octubre como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí